Pues bien, ya llegamos aquí al rancho Los Tres Potrillos, vamos a conocer un poquito el rancho Vamos a tratar de llegar a la tumba donde está Don Vicente Fernández Al parecer está La están remodelando Pero bueno, vamos a pasar a conocer también un poquito el rancho y que lo conozcan De un modo diferente, vénganse Vénganse, síganme por favor Están dejando entrar a la gente En la parte turística, ya lo abrieron Es la primera vez que vengo aquí al rancho Es la primera vez que vengo aquí al rancho Este Viene mucha gente americana Mucha gente mexicana de todo el país Aquí la gente viene y se toma la foto Turistea Se la pasa Muy bien, yo creo que la gente que viene a Guadalajara o a todos los alrededores Viene y se echa la vueltecita por acá Y aquí se la pasaba Don Vicente hasta antes de De su caída Hasta antes de su De la lesión que tuvo Que al parecer De eso murió Un tempecito después De eso murió Aquel era el recinto El recinto donde El último concierto que dio Don Vicente Fernández Fue en el Estadio Azteca Pero antes Dio cuatro conciertos en ese recinto En ese recinto Blanco que vemos allá al fondo Ese es Ese es el recinto donde dio ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, bien Buenas noches Buenas tardes, noches Aquí andamos haciendo reportaje Que Dios los bendiga Ándale pues Este Ahí nos reconoce una persona Les mandamos saludos Viene mucha gente Yo calculo que esta rancha debe de tener No sé Más de cien Más de cien hectáreas Tranquilamente Más de cien hectáreas debe de tener este rancho Más o menos Y aquí está toda la gente En este Rancho de Don Vicente Fernández Paseando Pasándose la bien Tomándose la foto Vamos a ver si podemos llegar hasta la tumba Vamos a ver Aparecer Por aquí está la Por aquí está la tumba ¿Verdad? Aquí enfrente En lo que es esto Amarillo Está la tumba Que ahorita en este momento No podemos pasar Porque está Pues como ya lo ven Están Remodelando Están haciendo una pequeña remodelación Y no podemos pasar Pero vamos a tratar de grabar Un poquito más allá ¿Quién? No podemos pasar ¿Quién? 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 Pues hasta aquí, hasta esta parte Pudimos llegar La idea era llegar hasta allá Hasta la tumba Que ya no se pudo pero Ahí la están remodelando Pero aquí estamos Un racho muy muy grande Muy muy grande Muy grande Pásale mi amigo, pásale ¿Qué dice pues? ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Se siente una vibra muy 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 especial Muy especial Aquí Ahí sigo el canal Órale, muchas gracias Muchísimas gracias ¿De dónde son? ¿De dónde eres tú? ¿Ya habías venido antes aquí o qué? Sí, de hecho traigo Tengo otros tours ¿Ah, tres tours? Sí, aquí traigo unos clientillos ¿Y la gente le gusta venir mucho aquí? Sí, aquí al rancho En el rancho de Vicente Fernández Antes sí se podía llegar hasta la tumba Sí, antes sí se podía Ajá Y ahora llegamos en el normal momento Porque le están dando como una Sí, le están dando como un mantenimiento Mantenimiento Ahí normalmente sí nos dejan pasar hasta allá Donde estaba la tumba Este Y antes hasta las caballerías nos dejaban Sí Ya tengo rato haciendo estos Sí ¿Y cuántas hectáreas está del rancho? Es muy grande, ¿no? La verdad no sé Está grande Sí Está grande Y ahí quedó sepultado Don Vicente Fernández Ahí quedó Ya va a cumplir un año El día 12 El día 12 cumple un año Sí, ya Pues vamos a ir adelante A ver qué Sí ¿Todo este rancho? ¿A qué lado? ¿Todo esto? ¿Es de él, verdad? Todo También hay un lado La tienda vaquera también Exacto Tiene mucha gente americana Y de todos lados De todos lados Bueno, pues vamos a echar una Una corredita para allá Ya está, mijo Muchas gracias Órale, estamos Órale Gracias, suerte El reencuentro, el descuento de los temerarios Vosotros haces el de los buquis Exacto Ah, ya, ya viene Exacto El repaso de los temerarios Primero Dios Ándale Prontito ¿Eh? O sea, ahora sí vamos de De salida Este Tantos recuerdos Tantos Momentos Que dejó aquí Don Vicente Fernández Este es el recinto Que les decía Este es el recinto Que les decía Creo que para unas Diez mil personas Tal vez Ahí hizo Cuatro conciertos Antes de De irse De este mundo Y bueno Después Posteriormente Se fue Al estadio Seca A despedirse De todo De todo su México Lindo y querido Que lo amaba mucho De todo su México De todo su México Que lo amaba mucho De todo su México Que lo amaba mucho